Miren, según esta noticia, el señor Pedro Sánchez tendría ahora mismo que estar imputado o investigado. Dice, Sánchez cesó a Ábalos tras la alerta de Hacienda en julio de 2021, pero el gobierno tapó la trama. La agencia tributaria seguía de cerca desde el 2012 a la empresa proveedora de mascarillas, perdón, desde el 2022 del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, soluciones de gestión y tenía controlado al comisionista de la trama, Coldo Víctor de Láramo, desde el 2015. En junio de 2020 metió a soluciones de gestión en un plan de inspección de devoluciones de IVA y ya no lo soltó. El cerco y las averiguaciones del fisco vienen reflejadas de maneras exhaustivas en un informe del equipo inspector de la agencia tributaria de Aragón, que recopila las actuaciones por las incidencias fiscales de lo que denomina el negocio de las mascarillas. Mientras realiza su escrutinio fiscal, la expedición constata actividades de la trama como su contrato por Glovalia para felicitar el rescate de Aer Europa y el papel del funcionario de transporte, Coldo García Izaguirre. Todo queda plasmado en el informe que ha remitido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, con fecha del pasado 2 de febrero al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid. Pues si es que me dan con mis botellas, o sea, es que Hacienda ya está investigándolo y Sánchez lo que hizo es echar porquería para intentar tapar todo esto, pero es que está claro. En efecto, es una trama que no para de crecer, don Jesús, y también tendríamos que ponernos a analizar realmente en pleno contexto, porque no es el problema que fueran las mascarillas caras o más caras, ¿no? No es el problema. El problema es que realmente está entredicho la necesidad de utilizar mascarillas. Recordemos en aquella época que España era el único país del mundo que estaba utilizando mascarillas. Iberia era la única compañía aérea del mundo que estaba utilizando en los vuelos. Era obligatorio mascarillas. Es la hora de preguntarnos qué personas están implicadas. Guantes, respiradores. Efectivamente. O sea, que es que aquí podemos sacar porquería de muchísimas cosas. Si no lo han hecho con las mascarillas, imagínense con el resto. Y de cuánta gente está implicada. Es que no solamente eso, porque ¿por qué Iberia imponía el uso de mascarillas cuando realmente no era necesario? Bueno, se le decía al Ministerio de Sanidad. Es decir, que realmente hay muchas autoridades y aquí también hay que hacer un llamamiento a ver y analizar también el comportamiento de las autoridades sanitarias. Sobre todo los presidentes de los colegios de médicos que han estado callados e incluso sancionando a los médicos que decían que la mascarilla no era necesaria. Era completamente inútil porque es solamente una medida que se utiliza quirúrgicamente para que las gotas de sudor o las gotas nasales no caigan del cirujano, no caigan sobre el paciente y no hacer una asepsia. Y era solamente para eso, pero no realmente no cumplía ninguna función con el tema de la transmisión de un virus. No, no.